Hola, muy buenas a todos, aquí estamos, un nuevo video para el canal, y aquí voy a enseñar mi slime, mi traje de Spiderman que está allá, allá, ¿lo ven? Ahí, bueno, primero mi slime. Ah, blanca esto y lo compré en el Walmart. Estaba en $500. Vamos a sacarlo todo, 1, 2, 3.. Ah chicos, chicos slime, chicos slime, no sabía que iba a estar de ese tamaño. Con esto haré otro video satisfactorio parte 2. 5 likes para que este video pueda hacer la parte 2 el video mas satisfactorio del mundo de Slime. Bueno, parte 3. No se si lo quieren ustedes. Bueno, ahora vamos por el traje de Spider-Man. Acá pongo este y me pongo el traje de Spider-Man. Vamos allá. Aquí estoy. Si, aquí. Aquí estoy. Si, ya no. Me molesta mucho. No me gusta tener el pelo así acomodado. Spider-Man, Spider-Man, al ataque va a ir. Él es Spider-Man. Spider-Man va a ir al ataque para salvar la ciudad. Spider-Man, Spider-Man. Soy un Spider-Man fail. Vale. Ya no me gustan los que están así muy, muy toscos así. Mucho músculo. Me gustan más estos. Ahora tengo que agarrar a músculos. Y los veo en el próximo video. Adiós.